Y por otro lado, por ejemplo, desconocen que del Fondo 4, que es el Fondo de Seguridad, nos quieren quitar el 40% para poder mantener la Guardia Nacional, y eso a nosotros nos dejaría sin poder pagar a nuestros policías su sueldo. Entonces, a veces se habla a la ligera nada más, sin conocer o sin conocimiento de causa, y pues eso complica. O dicen, no, es que ahorren, que no compren camionetas. Pues no hay ni una camioneta del ayuntamiento, la camioneta que yo traigo es mía o el coche que yo traigo es mío. Y como eso, muchas cosas que se pudieran decir, pero repito, es parte de desconocer realmente las finanzas. Ahora, si ellos creen que esto es así o si el gobierno federal piensa que es así, ayer ya mismos presidentes municipales del partido de Morena también estuvieron en la manifestación y también se fueron con todo en las declaraciones. ¡Suscríbete al canal!